En el cielo, está faltando una estrella ¿Será que tú eres una de ellas? Y ahora estás aquí, frente a mí Entonces ¿por qué eres tan bella? Dios te ha creado tan perfecta No dejo de pensar en ti Yo he buscado en los valles He cruzado los siete mares He viajado a través del tiempo Y no he encontrado quien se compare Y ahora que te encuentro frente a mí No te vas a ir, no Pasarán mil años y otra como tú Nunca va a venir Tú tienes la llave, la llave Y mi corazón con tu voz Es como abre, se abre He viajado mil años